Un saludo, ¿qué tal estáis amigos y amigas del Motor de Andalucía? Regresamos como cada 7 días con toda la actualidad del mundo del motor en este formato que llamamos Fórmula 8 y en el que os avanzamos todo lo que está previsto para este próximo fin de semana en lo que a competición se refiere. Repasaremos cómo hacemos cada semana lo vivido en los días previos como es el caso de la subida de montaña de Montoro que tenía lugar este pasado fin de semana. También nos proponemos un viaje por el desierto de Almería, concretamente por el circuito de Tabernas que este pasado fin de semana cogía la segunda prueba del Andaluz de velocidad. Y también nos proponemos un paseo más que interesante por la Sierra de Cádiz porque este próximo sábado y domingo tiene lugar la primera edición de la cronometrada de Zara de la Sierra organizada por Escudería Sur. De estos y de otros asuntos os hablamos durante la próxima hora de emisión aquí en 8 Televisión. Arrancamos. Seguimos repasando lo que dio el fin de semana deportivo en Andalucía. Ya lo pudisteis ver ayer en directo durante casi tres, casi cuatro horas de retransmisión por los canales de la FA. Esa segunda cita del campeonato de Andalucía de velocidad en circuito que tenía lugar en el circuito de Almería, en Andalucía Circuit para ser más exactos porque ya sabéis que son dos circuitos en uno lo que hay en el desierto de Tabernas de Almería. La segunda prueba del Cava, como decíamos, con 38 participantes. Algunos pilotos no pudieron competir a la espera de puestas de piezas de repuesto para algunos de sus vehículos. Y algunos de los más esperados faltaron, como el caso de Humberto Janssen, que no estuvo compitiendo, aunque sí estuvo en el Safety Car. En cualquier caso, 38 pilotos que se dejaron la piel en ese circuito, en ese trazado, donde se disputaba esta segunda prueba, en esta ocasión, con dos carreras a lo largo de la jornada. En la Copa 1.600, la victoria en la primera carrera fue para Diego Ojeda, segunda posición para Fernando Villatoro y tercera para Francisco Manuel Puertas. Son Francisco Manuel Puertas, que además venía el pasado sábado de competir justamente en el circuito del Jarama, donde conseguía dos podios en la Copa Toyota. Como decimos, tercero, también Puertas en esta primera carrera del Cava, en la Copa de 1.600. En Fórmula Mix, el primer clasificado fue Agustín Cabanillas, segundo clasificado, Javier Aguilar Cisneros y tercera posición para Salvador Sánchez. En Turismos y Superturismo, victoria para el piloto Marbellí, Christian Brever, segunda posición para José Martínez Bueno y tercera para Luke Alexander Nichols. En la segunda de las carreras, también con estas tres categorías, como decíamos, en la Copa 1.600, nuevamente victoria para Diego Ojeda, segunda posición, en este caso, para Francisco Manuel Puertas, que también estuvo a punto de conseguir la victoria, y tercera plaza para Fernando Villatoro. En Fórmula Mix, primero de nuevo, Agustín Cabanillas, que parece que este año tampoco tiene rival en esta categoría, segundo Francisco Aguilar y tercera posición, idéntico podio, por tanto, Salvador Sánchez. En Turismos, primera posición, en esta segunda y última carrera del Cava en Almería, Luke Alexander Nichols, segundo, Juan José Romero y tercero, Elger Bowman. Pues esto era lo que daba la competición propiamente dicha, pero ya sabéis que durante esa retransmisión pudimos hablar personalmente con cada uno de los pilotos que conseguía podio. Esto fue lo que nos contaron a las cámaras de FATV. Pues la verdad que me hubiera esperado quedar primero, porque en la crono me he visto muy fuerte, he tenido un problemilla con el cambio que me ha impedido hacer las bolas, y he salido muy motivado, pero poco a poco el coche ha ido perdiendo, se han subido las temperaturas, es lo que me ha impedido salir adelante. Muy bonita la lucha por delante, pero también en el hueco que estabas tú, también ha habido muchísima competitividad. El nivel es muy importante tener en cuenta hoy, ¿no? Sí, hoy estoy corriendo con 14 pilotos, yo creo que ninguno de ellos me puedo despistar, porque todo apunta manera, sobre todo a los dos que me han ganado. Espero dar más lucha para la siguiente, ganar. La verdad que sí, ha sido hasta última hora, he cogido un poquillo de ventajilla, pero he tenido algunos fallos, y me ha cogido el segundo. La verdad que ha estado una carrera muy bonita. La verdad es que tu pugna con Fernando Villatora ha sido prácticamente de libro muy interesante, además es un campeonato que conoce bastante bien, pero hoy sí que se han dado las condiciones para tener este podio, ¿no? Sí, sí, la verdad que en Guadí hice primero los libres, y por mala suerte en los cronos se me rompió el motor, y no pude hacer la carrera, tenía muchas ganas de competir. Y bueno, hoy se ha dado el día. Y muy bonito, la verdad que cada vez hay más coches, y a ver si llegamos a final de temporada con casi 20 coches, que es lo que estamos esperando. Claro que sí, muchísimo nivel, además es bonito, ¿verdad, Diego? Ver el nivel de participantes, pilotos veteranos, que conocen muy bien esta pista, pero también pilotos jovencísimos como Francisco Manuel Puertas, José Luis Cineros, que también ocupan las primeras posiciones. Esta juventud además también viene apretando muy fuerte, ¿no? Y poniéndolo difícil. La verdad que sí, los jóvenes son los más guerreros aquí, ¿no? No tienen miedo de nada. Entonces, claro, luchar con ellos es muy bonito, ¿no? Y quedar primero, pues, más. Y bueno, ahora la segunda, salimos el último. Salimos el último. Bueno, pues, estamos en Pitlane con protagonistas de esta primera carrera. Una carrera, como habéis comentado, compañero, bastante accidentada, casi de infarto. Luke Alexander-Nicol, buenas tardes. Buenas tardes. Es que la emoción se ha vivido intensamente en pista, incidentes destacados, pero afortunadamente sin daños personales de importancia. ¿Cómo valoras tú esta primera carrera de Cava? Bueno, ha sido muy difícil, ha habido muchos accidentes, muchas salidas de pista, mucho descontrol de pilotos por todos lados. Pero bueno, hemos luchado, hemos sido un superviviente, como han dicho mis mecánicos, y aquí estamos todos ya para la segunda. ¿A qué atribuyes ese descontrol que tú decías entre los pilotos? Mucho nerviosismo, ¿no? Y muchas ganas de estar ahí arriba, ¿no? Claro, es que en Guadix hubo muchos problemas técnicos con todos los compañeros, y claro, hemos llegado a esta carrera y queremos estar todos al pie del cañón. A ver si en la segunda carrera puede haber un poco menos de guerra entre ellos, y a ver si podemos hacerlo en condiciones. ¿Estrategia para la segunda carrera del día? Terminar. Terminar la carrera con el coche entero, y claro, lo más harto posible, lo que podamos hacer. Bueno, pues ahora sí, estamos con Cristian Breve, el vencedor de esta última carrera, además que se prepara dentro de tan solo unos minutillos, que sale también en la Copa 1600, ¿cómo se hace este doblete? Impresionante. Sí, ha sido todo, fue el último minuto, el lunes, gracias a Plemar, conseguimos sacar otro coche, que es un honor, y lo hemos disfrutado muchísimo estar en esa categoría, donde sí se nota que es una igualdad máxima, tanto mecánica como de pilotos, de un muy gran nivel. Ahora hemos terminado, hemos ganado la carrera de turismos y superturismos, con un pequeño percance después de meta, donde el siguiente compañero no ha llegado a... Creo que no te había visto, ¿no? Es una curva ciega, se viene muy rápido y tal, yo sabía que ya era bandera, entonces ya aflojé, él creo que no, él siguió pensando que era carrera, y hubo un percance, no pasa nada, estábamos los dos bien, pero ha sido un poquito una locura. Un poco caótico, ¿no? Sí, ha habido cambios de líder desde el primer momento, y también una igualdad, ¿no?, con tres llinetas en este campeonato de Andalucía, que se ha notado, aunque ha habido un par de bajas durante la carrera, ha sido espectacular, sin respirar, y con... Además, literalmente, porque te vemos completamente asfixiado, y no te hemos dado prácticamente tiempo a reponerte. Sí, hoy el día entero vamos a salir ocho veces en total, si todo sale bien, tenemos solo un pequeño descanso cuando hay una categoría, pero ahora, literalmente, tengo que volver a meterme dentro del Hyundai y a pelear en esta parrilla que es inversa, y tengo que averiguar ahora, terminando quinto, en la última, en qué posición salimos. Así que va a ser una carrera de remontada, y tener compañeros más rápidos detrás nuestra que también van a querer remontar. Finalizada esta segunda carrera de la Copa, 1.600, prácticamente los mismos protagonistas en el podio, Fernando Villatoro, el piloto astigitano, que ha vuelto a conseguir podio en esta ocasión, en esta carrera, tercer puesto, el anterior segundo, se te ha resistido el primero, pero es que el nivel era bastante fuerte, ¿no, Fernando? Sí, no, hoy la verdad que Diego y Puertas iban muy rápido también, y la verdad que, bueno, hemos estado ahí luchando toda la carrera, y al final, bueno, pues al final, pues nada, por dos décimas ha quedado el primero por delante bien, pero bueno, nos hemos divertido, que es lo importante. Han luchado en ese segundo grupo, ¿verdad?, de carrera, habéis tenido un mano a mano importante, en cualquier caso, imagino que contento, ¿no?, con el resultado obtenido aquí en Almería, ¿no? Sí, muy contento, la verdad que hay que mejorar cosita de la segunda carrera, pues salir último, cuesta mucho adelantar y todos los coches iguales, y bueno, sí que es verdad que a lo mejor con un poquito más de habilidad, pues hubiese quedado un poquito más arriba, hubiese estado más cerca de Diego y de José Luis, que era al final lo que queríamos, pero bueno, bien, contento al final. Tras lo visto hoy, la verdad es que el nivel de esta Copa se está poniendo más que interesante, ¿no?, porque, en fin, está todo en un puño muy disputado, cualquiera puede llevarse finalmente la victoria, y eso también anima mucho a los pilotos a la hora de competir, ¿no? La verdad es que sí, mucha igualdad, todos los motores iguales, todos los mismos neumáticos, no tenemos donde, un poquito de setup, pero que tampoco hay mucho donde jugar, y presiones, es que no tenemos prácticamente nada, todos en el mismo segundo prácticamente, o en dos segundos, y la verdad que luego en carrera es que cuesta mucho, y toques, roces, trazadas por todos los lados, y la verdad que bien, pero bueno, hay mucho nivel, hay mucho nivel, se está cogiendo mucho nivel el campeonato. Ahora descanso, toca descansar en esta época, es dival, volverás, imagino, a la competición en Ascari para seguir disputando el campeonato, ¿no? Sí, vamos, el campeonato lo quiero hacer entero, si Dios quiere, y nada, la próxima pues a tocar esperar, que descansar, la verdad que nos apetece mucho, lo que queremos es correr, pero bueno, ahora con las calores tampoco podemos hacer mucho. Alba, el balance de estas dos carreras se te ve cada vez mejor, cada día mejor en la competición, creo que un sexto y un séptimo puesto, y bueno, va mejorando la cosa, ¿no? Así es, como tú has dicho, ya me encuentro mucho más cómoda, tanto en pista como con el coche, la verdad, voy cogiendo más confianza, y a la hora de la carrera ya no levanto el pie, ya intento pelear, y la verdad es que estoy muy contenta, la verdad, con los resultados. Qué nivelazo este año, ¿no? El de la Copa 1600, además con pilotos jovencísimos como tú, ahí en las primeras posiciones, ¿no, Alba? La verdad es que sí, por ejemplo, cuarta, están cinco cuartas, que es todo súper joven, está en las primeras posiciones, y a ver si logramos cogerlo. Claro. Lo que tú dices, la Copa es súper, mucha pelea, pero todo súper bien, la verdad. A ver si logramos por fin un podio femenino, ¿no? A ver, ojalá que sí. ¿Estás listo? A ver si logramos por fin un podio femenino, ¿no? A ver si logramos por fin un podio femenino, ¿no? Pues vamos ya a esta hora, cuando son las nueve menos quince minutos de la tarde, desde el lunes 7 de junio, con el análisis de lo ocurrido en la subida a Montoro, la vigésima o primera edición de esta histórica y mítica subida. Como decíamos, el campeonato de Andalucía de montaña, que regresaba este pasado fin de semana a la provincia de Córdoba, provincia, además, automovilística, por el día con la vigésima edición, vigésima edición, perdón, de la subida a Montoro, Puereva, además, puntuable para la Copa Provincial de Automovilismo, Trofeo Diputación de Córdoba. Organizada por la escudería Montoro y el apoyo de su ayuntamiento, de la Diputación Provincial y, por supuesto, de la Federación Andaluza de Automovilismo, la cita de montaña se iniciaba en la mañana del sábado para los cerca de 100 vehículos participantes y sin la presencia de público como marcan los protocolos COVID. La jornada del sábado amanecía nublada y con la presencia de lluvia que no empañó, sin embargo, las ganas de competición de los equipos que debían completar un recorrido cronometrado de 2,2 kilómetros en las carreteras A3.000 y comarcal 1.101 con la salida en el punto kilométrico 20.500 y llegada en el 4.200. El sábado solo se disputaba un trabajo previo. El turismo era Alberto Valverde y su hegemonía frente a otros rivales. Con un tiempo de 1.29.9 se colocó en la primera plaza por delante de Francisco Jiménez que hizo 1.31 con Mitsubishi Lancer Evo, mientras que José Ropero fue tercero también con Mitsubishi Lancer Evo. Por su parte, en monoplazas, esto es la jornada del sábado, Mario Martínez con 1.27 se imponía en la primera manga oficial a Esteban Perea y a Carlos Cabezas. Ya el domingo, algo más oleado, Alberto Valverde quiso refrendar esos buenos tiempos de la jornada anterior y fue también el más rápido en la segunda pasada, mientras que la tercera fue Francisco Jiménez quien llevó la batuta. Mientras, en monoplaza, Mario Martínez con un tiempo final de 2.51 fue superior a Esteban Perea y Carlos Cabezas. Finalmente, en la Copa Carcross, la victoria fue para Pedro Fernández Noguero, seguido de Clemente Simón y de Santiago Carmona. La clasificación general queda de la siguiente manera. Como decíamos, Alberto Valverde de la escudería Rallieros Forever lograba la victoria en la general en la categoría de turismos. Con Peugeot 308, el piloto local completaba la prueba con un mejor crono de 2 minutos 58 segundos y 3 milésimas. La segunda plaza fue para Francisco Jiménez de Plemar Sport y a 2 segundos con Michubici, Lancer, Evo. Y el tercer puesto, a 3 segundos del vencedor, fue para José Carlos Ropero. En monoplazas, podio absoluto para los CM. Mario Martínez de la escudería Clásicos de Alcalá con 2.51. A 1 segundo, Esteban Perea de escudería Montoro. Y en tercera posición, Carlos Cabezas de Villaviciosa Motorsport. Entre los Carcross, el más rápido fue Pedro Fernández con Speed Car Stream con 2.51.7. Climente Simón de la escudería del Mármol fue segundo a casi 7 segundos. Y tercero, Santiago Carmona también de Plemar Sport. La victoria en la Copa de Diputación fue también para Alberto Valverde. Ya sabéis que la próxima cita del campeonato será en la subida a Urique. También hay estreno en la provincia de Cádiz con la primera edición de la cronometrada de Zara de la Sierra organizada por Escudería Sur. Esta misma semana se presentaba esa competición. Esto era lo que contaban sus organizadores. ¡Gracias! 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 Vamos con las medidas y siempre hay que trasladarlo, las medidas de seguridad, con los consejos que nos trasladan las autoridades sanitarias, pero bueno, que podamos ya los fines de semana, si lo vengo comentando en las últimas semanas, pues vamos a recuperar el ritmo de eventos deportivos en la provincia de Cádiz. Y así se están produciendo. Yo me gustaría hacer una manifestación, un alegato en favor de las federaciones. Las federaciones están cumpliendo, como no podía ser de otra manera, estrictamente esos requisitos de seguridad que nos recomiendan las autoridades sanitarias y gracias a ellos también se están pudiendo volver a reactivar estos campeonatos y estos eventos deportivos. Y si todos hacemos estrictamente ese cumplimiento de las normas de seguridad, antes volveremos a recuperar aún más el ritmo que teníamos antes de la pandemia. Felicitar al Ayuntamiento de Sahara, Santiago, es la primera cronometrada en Sahara. Pones otra vez una prueba más en el mapa de la provincia de Cádiz. Quiero destacar y recordar que tenemos un calendario, un abanico de pruebas deportivas relacionadas al automovilismo tradicionalmente durante todo el año. Este año, la semana pasada empezó en Jerez, la semana que viene en Sahara y esperamos que en el otoño también recuperemos el tradicional Sierra de Cádiz y las diferentes pruebas que vienen también después. Pues somos un referente en el cual se suma este año en Sahara de la Sierra, en el cual con el empuje del Ayuntamiento y de su alcalde podemos tener otra prueba más en nuestra provincia. Yo, sin más, le voy a dejar la palabra a la federación. Muy bien, pues buenos días. La verdad es que estar aquí en Cádiz, como ha dicho antes Jaime, normalmente todos los años ha sido prácticamente todos los meses hemos tenido alguna presentación. Gracias a Dios, este año parece ser que vamos por la misma línea. De hecho, hasta ahora llevamos lo que va de año realizadas 19 pruebas en toda Andalucía de toda la modalidad del automovilismo, de las cuales tenemos que estar muy contentos porque se ha tenido una inscripción bastante digna. Y también al mismo tiempo no ha habido que lamentar ningún incidente, ningún caso de contagio ni nada por el camino, ya que también todos los clubes organizadores están llevando un gran trabajo en cuanto a evitar en todo lo posible las grandes aglomeraciones de gente y también que todo el mundo esté con la mascarilla y con las medidas sanitarias, las medidas que las autoridades sanitarias nos piden. En esta primera cronometrada de Sahara de la Sierra, pues tenemos que felicitar, como ha dicho Jaime, darle enhorabuena a Santiago Garbán, como alcalde de Sahara, por haber dado el paso de albergar una prueba exclusiva en su pueblo, aunque Sahara es conocida por todo el mundo por el mítico tramo del Sierra de Cádiz, pero bueno, que tenga una prueba exclusiva, yo creo que da un pasito más. Y más la provincia de Cádiz, que gracias a la gran colaboración de la Diputación en todas sus pruebas, está a la cabeza ahora mismo a nivel regional en cuanto a número de pruebas realizadas en una provincia. Eso, como digo, con el apoyo de la Diputación y de Jaime Almario, al cual le tenemos que dar las gracias por su colaboración. Como sabéis, el organizador de esta prueba, Escudería Sur, que es también una de las escuderías que más pruebas realiza a lo largo del año y que su trabajo está siempre en primera línea en cuanto a las pruebas que se realizan. Así que, por mi parte, poco más, seguir agradeciendo y dando las gracias tanto al Ayuntamiento de Sahara como a la Diputación y, como nos Escudería Sur, poner en marcha una nueva prueba en la provincia de Cádiz. Hombre, yo espero que sí. Este año lo que estamos viendo en las distintas pruebas que se han celebrado es que la gente tenía muchas ganas de carrera después del 2020. Y yo espero que sí, que el lunes se cierre la inscripción con una cifra más que digna. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo es el recorrido? ¿Cómo podrías definirlo? ¿Cuál va a ser un poco el trazado que se van a encontrar los pilotos el fin de semana? Bueno, pues el 90% del recorrido forma parte del tramo de Sahara del Rally Sierra de Cádiz, con lo cual es bastante conocido. Lo que pasa es que, con estas pruebas, lo que intentamos es meter la competición en el pueblo, todo lo que se pueda, pues los últimos 100 metros ya son en una calle del pueblo. Es decir, que se coge la primera parte del tramo y una vez que llegas a un cruce que te metes para Sahara, se mete al cruce y a 100 metros acaba. O sea, que es un tramo. Es una carretera de montaña, no es una carretera de dos carriles ni nada, es una carretera de montaña pura y dura y, bueno, es muy conocida de los aficionados de la Sierra de Cádiz, desde luego. Dos días de carrera, lo cual supone también un incentivo más para los participantes, porque también hay dos votos distintos. Claro, y bueno, desde el primer momento teníamos claro con el alcalde que para darle vida al pueblo hay que intentar que los participantes pernocten allí. Entonces, efectivamente, para nosotros es un esfuerzo, porque nos supone hacer dos entregas de premios, con dobles trofeos y doble todo, pero, bueno, yo creo que merece la pena, hay que intentar hacerlo lo mejor posible y ayudar con nuestras pruebas a que la economía del pueblo mejore. Sandro Galván, alcalde de Zara, se inaugura una nueva temporada, en este caso con una prueba importante nueva en la Sierra de Cádiz, como es la cronometrada. De estreno, dos días de competición, una noticia fantástica para el pueblo. Encantado. Además, es un pueblo con una tradición automovilística fuera de toda duda. Creo que somos el pueblo de la Sierra con más aficionados por metros cuadrados. Hay una gran expectación. Es la primera prueba y, bueno, esperemos que sea mucha más, ¿no? Que sea una prueba que nazca con carácter de continuidad y que podamos disfrutar todos los buenos aficionados. Yo soy muy aficionado al automovilismo y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo en Zara. Y, como bien dices, una prueba de dos días, lo cual está muy bien para dinamizar la economía local, porque, bueno, vamos a tener participantes que van a pernoctar, que van a conocer nuestra gastronomía local, van a hacer turismo, en definitiva, en el pueblo, ¿no? Y en estos tiempos que corren, bueno, ya que parece que estamos saliendo por fin de esta maldita pandemia, pues aún mejor nos va a venir ese empujón de turismo que va a venir. Y, además, gente seguro que no conoce nuestro pueblo que se va a quedar encantado de los rincones de Zara. El pueblo con muchísima tradición, los tres pilotos que van a correr. Bueno, tengo que decir también que hay mucha afición femenina al automovilismo en Zara, ¿no? Y, bueno, siempre cuento la anécdota que, cuando era más joven, la gente en Zara quedaba en los bares a ver carreras de automovilismo, ¿no? Era típico, era tradición, los sábados o los domingos, que dan en algunos bares muchísimas personas para ver carreras, ¿no? Al estilo de, siempre hablamos de fútbol, que a la gente le gusta mucho ir a ver partidos de fútbol al bar, en Zara se daba la coincidencia que también la gente iba a ver automovilismo, ¿no? Y quedaban para verlos. Eso te hace una idea de la grandísima afición que hay en el pueblo. Qué curioso, ¿no? Y en el aspecto femenino también, decía usted, ¿verdad? Sí, hay mucha gente joven incluso, y, bueno, por las redes sociales como Instagram y demás, muchísima juventud, mandándote mensajes de felicitación por la cronometrada y mandándote comentarios, deseando que llegue el fin de semana, ¿no? Es llamativo. La verdad es que hay una buena base y una buena afición. Como bien decíamos, tres participantes locales que te hacen una idea de lo que hay. Y, bueno, tenemos un reciente creado club, incluso, en Zara, de chicos muy jóvenes, que son muy aficionados y, bueno, están empezando, están iniciando, se están iniciando en este mundo del automovilismo con ilusión, con fuerza y con ganas, ¿no? Y, por supuesto, bueno, el ayuntamiento está ahí para ayudarles en todo lo que le haga falta. Alcalde, aprovechando, además, el fin de semana, una oportunidad única para visitar la localidad. Siempre lo preguntamos a los alcaldes a los que entrevistamos, ¿qué podríamos hacer en Zara ese fin de semana? ¿Cómo se puede aprovechar también la estancia en este bello pueblo de la provincia? Hombre, yo creo que, y además irá a mucha gente que le gusta el Deporte Aventura, yo aprovecharía para hacer algo en nuestro pantano de Deporte Aventura y luego me relajaría en alguna de las terrazas que tenemos en la localidad, con unas vistas infinitas, con unos atardeceres mágicos y degustaría la gastronomía local, ¿no? Es fundamental, yo creo que es un buen menú de turismo y, por supuesto, bueno, no me olvidaría nunca de subir a la Villa Medieval, conocer nuestro castillo y disfrutar del aire puro y del entorno natural que tenemos en Zara. ¡Suscríbete al canal! 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 muy mítica, curiosa, como fue la solo Renault Turbo, una prueba disputada en Tierras Cántabras donde participaron tres pilotos andaluces, entre ellos Amador Jaén, al que le damos ya la bienvenida. Buenas tardes, Amador. Hola, buenas tardes, Susana. Repuesto ya de la caminata porque te has cruzado de nuevo punta a punta a España. Pues sí, pero esto es como decía el argol de los rocieros, cansado pero contento. La verdad es que sí, que hemos cruzado a España pero no me importaría hacerlo otra vez porque era una cita que no podíamos faltar. Como tú habías descrito, una carrera solo para el modelo histórico turbo como nuestro destinada para los R5, los R11 y los 5 turbos. El 90% éramos modelos de mi coche, GT Turbo. Nos conocemos todos por las redes sociales, por hablar, pero juntar los coches y una treintena de GT Turbo yo por mi parte no lo he visto nunca en mi vida. Y entonces ha sido muy bonito, hemos tenido una convivencia espectacular. Creo que la carrera en sí, hablando deportivamente, quedaba por mi parte al menos quedaba por un poco en el segundo plano. Nos gusta correr todo lo que se pueda, pero en este caso le da más importancia a los cuatro días que he pasado allí y que me han tratado bien. No lo siguiente, no pensaba yo que yo tuviera tanta gente que me quedaría en el norte de España y en toda España y me lo han demostrado una vez más con placa de recuerdo. Decías tú que más que competir se trataba de disfrutar en una prueba histórica con esos Renault como el tuyo, como el soplillo, donde además estuviste acompañado por tres andaluces, por Juan José Almodóvar, Rodríguez y Carlos Vargas, que también te acompañaron en esta aventura. Ahora, si te parece, repasamos un poco cuál fue la actuación de los tres. Almodóvar finalizaba, tras esa brillante carrera, acabando en una merecida octava posición del scratch. Amador finalizaba con una pequeña penalización en el puesto 16 del scratch. Y finalmente, Carlos Vargas, con algún problema también mecánico, conseguía acabar en el puesto 18. Una prueba organizada en conjunto por la escudería Valle del Andarás y la trazada Sport, que reunía a más de 30 pilotos de los míticos Renault Turbo. Además de la competición, tú decías que también has tenido tiempo para echar un rato con viejos amigos, viejos camaradas del automovilismo nacional, ¿verdad? Pues sí, en concreto, somos todos amigos, ¿no? La gente que tenemos nuestro modelo de coche. Estamos en contacto, hablamos, nos vemos, pero como ya te decía, no conoce a todos, no poniéndole cara, ¿no? En este caso, nuestros representantes andaluces, Almodóvar y Carlos, con sus respectivos copilotos, evidentemente, bueno, pues yo creo que los han representado maravillosamente, ¿no? Almodóvar ha hecho una carrera espectacular, en el nombre, porque meterse en Cantabria entre los ocho primeros, hay que ser muy valientes y hacerlo muy bien. Nosotros hemos quedado al 16, el resultado quizás sea, podíamos haber estado un poco mejor, si es verdad, pero no hemos asumido ningún riesgo y, bueno, lo damos por bueno, ¿no? Y Carlitos Vargas, pero también es muy valiente, el chaval, y sí es verdad que ha tenido serios problemas en su coche y no ha podido estar más para arriba. Pero de todos modos, hemos terminado el rally, hemos disfrutado, y como tú dices, nos han tratado de maravilla. Hemos estado allí en convivencia con todos los compañeros de España y yo creo que, no puedo decir más, solamente muy satisfecho de los cuatro días he vivido, que prácticamente ha sido para todos un sueño. Así ha sido. Y ahora, ¿qué toca, Amador? Porque decías que el coche venía algo tocado de esta prueba, que te hubiera gustado estar en la cronometrada de Zara de este fin de semana, pero finalmente creo que no va a poder ser, ¿no? No, el coche la verdad que no es excusa para el resultado deportivo, evidentemente, hay que decirlo muy claro, pero sí es verdad que no viene bien. Tiene algo por ahí dentro que el maestro Pello dice que hay que mirarlo, algo como una válvula, alguna cosilla que no termina de funcionar bien. Y no nos da tiempo para Zara, que nos ha encantado de estar, porque nuestro amigo Santiago Galván, el alcalde de Zara, lo conozco hace muchos años, es un buen tío, y hablé con él, digo, voy a estar en tu pueblo, en tu carrera, pero no va a ser posible. Lo va a entender, no hay ningún tipo de duda. Aunque sea animando en la cuneta, ¿no? Por lo menos. Habrá representante de mi equipo del Pello de competición y entonces tendremos que estar. Correa Albertito García, en concreto, y debuta el hijo de mi piloto, Gabriel San Juan. Debuta como piloto, entonces hay que estar por allí. Hay motivo para ello. Y nada, pues lo dejamos que ahí, si quiero estar sí o sí, es en Uric, sin duda. Es el 25 aniversario del Campeonato de España. Hemos hecho junto a mi equipo las 25 ediciones, más antes alguna del Campeonato de Andalucía. Entonces, si no he faltado en 25 años, faltar en la... En 24 años, perdón, faltar en la 25 edición sería un pecado mortal, ¿no? Y nos hace mucha ilusión de estar tan bien, evidentemente. O Uri que nos espera. Bueno, ya inmersos en la provincia de Cádiz. Te hablo como delegado de la Federación de la provincia de Cádiz. Estamos ya inmersos en plena temporada. Estreno en el Rally de Jerez. Este fin de semana la cronometrada de Zara. Parece que, bueno, las previsiones buenas se están cumpliendo. Y este año vamos a tener bastantes citas de automovilismo en esta provincia, ¿no? Pues sí. Afortunadamente, como tú dices, el automovilismo parece que ha vuelto... Bueno, el automovilismo es la vida normal, ¿no? Porque esto no digamos que hemos vuelto de nada. Volvemos a lo que hemos hecho siempre toda la vida. Y sí es verdad que tenemos las pruebas muy comprimidas. En todos lados no se puede estar. Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo. De que hay carreras. De que se ha demostrado el automovilismo en seguro. Y hablando sobre la provincia de Cádiz, pues siempre lo hemos comentado, ¿no? El calendario de la provincia de Cádiz es espectacular. Tenemos pruebas, pues, de todo, ¿no? En todas las modalidades. En el halo, en el circuito, montaña, rally. Y entonces, pues nada, un 10. Y sobre todo, resumir cuenta y quedarnos que tenemos que entender este compromiso con las carreras, por lo comprimido que está todo. Y que el año que viene ya volveremos más a la normalidad. Porque el 20 sabemos que ha sido anormal. Este ya volviendo a la normalidad. Y en el 22, pues, tenemos que ser anormal. Claro que sí. Todo el mundo con un poquito de paciencia. Claro, decías tu vuelta a la normalidad. Pero yo creo que en el automovilismo sí cabe con más fuerza aún. Porque estamos viendo, en fin, que prácticamente no se está anulando nada ni cancelando. En cualquier caso, posponiendo, ¿no? Porque hay muchas pruebas que se solapan en el tiempo. Pero, en cualquier caso, eso es síntoma de que se están haciendo las cosas bien. Que cada vez hay mayor afición. Me decía hace unos días alguien de la Federación que también otros pueblos de la provincia de Cádiz quieren albergar más pruebas de automovilismo. Esto quiere decir que vamos para arriba, ¿no, Amador? Sí, no, sin duda. El automovilismo desde un tiempo para acá, desde unos años para acá, viene para arriba, ¿no? Sumándose muchas carreras, muchas pruebas. Sí, yo siempre digo que esto es muy bueno, es muy positivo, sin duda. Pero que hay que tener cuidado de no morir de éxito. Porque como las copas se escapen un poco de las manos, complicado. Pero que seguro que todo estará bien y todo... Y esto es bueno, es buena señal. Que haya competencia de carreras, que haya cuanto más pueblo mejor. Pero, claro, a todos no se puede decir que sí. Sí, evidentemente, llegará un momento que no se puede correr toda la semana. Que esto es complicado. Pero, bueno, te la dará la forma y la noticia es lo que tú dices. La noticia interesante es que se suman gente. Y, además, hay que ver nada más las listas de inscritos, ¿no? Las listas de inscritos, en casi todas las modalidades, están subiendo. Yo entiendo que el automovilismo es pasión. Y se vuelve a demostrar que la pasión, cuando se da un año sin estar en carrera, nos falta la vida. Entonces, las listas de inscritos están que rebosan. Y es muy buena señal. Y, efectivamente, causamos de muy buena salud, evidentemente. Amador, y tú ya con más de 25 o casi ya 30 años en el automovilismo. No, 41. 41. Ah, bueno, como me decías lo de 25 por la subida. Vale, vale, vale. 25 por la subida. Por la subida, ¿no? Bueno, pues casi 40. Nada, nada. 41 años no es nada. No es nada, no es nada. Ni 20 tampoco. Decías tú que, bueno, que, en fin, que es importante que no esas nuevas generaciones que se están formando en el automovilismo sienten esas bases. Como veterano que eres del automovilismo, ¿qué consejo podría dar a estas nuevas generaciones que, como tú ves, están batiendo auténticos récords? Tenemos equipos andaluces muy importantes corriendo pruebas del nacional, ganando. Es el caso de Germán Leal, de Pablo Sánchez, de Delvin. En fin, ¿no? Esta generación pisa fuerte, ¿no, Amador? Sí, está claro que son generaciones que tienen talento, que Dios se los da. Y ahora, a partir de ahí, hay que hacer las cosas bien, ser lo más profesional posible. Es un deporte, creo que como todos los deportes, para llegar a la élite toca sufrir y mucho. Bueno, siempre siendo muy profesional, sacrificar muchas cosas y mucha ilusión. Y mucha ilusión, que con la ilusión se llega al cielo. Esto lo digo yo por experiencia, ¿no? Yo todo lo que me he propuesto a mi nivel, pues prácticamente lo he conseguido. Pero ahora mismo tenemos la facilidad de que buscar patrocinadores, que no es fácil. Siempre, si tienes buenos resultados, te abre un poquito más de puerta, como el caso de Germán, que parece que con mucho esfuerzo y mucho trabajo, vuelvo a repetir, pero bueno, ya lo tenemos ahí corriendo un nacional, ¿no? Claro que sí. Los chavales de, y además en una copa ya, sin menospreciar la dafía, pero ya la Renault es otro pasito para mí mucho más importante. Y Dios sabrá el año que viene. Hay que seguir luchando, siguiendo trabajando y mucha ilusión. Y los chavales del karting, que para nosotros siempre los miramos, yo por lo menos los miro con mucho cariño, pues igual, tenemos ahí una cantera súper impresionante, súper impresionante. Y veo que los chavales están muy involucrados, saben que esto, desde pequeñitos, saben que esto es esfuerzo, que es sacrificio, sacrificio de sus padres, sacrificio por parte de los organizadores, porque también hace su labor, federación, patrocinadores. Y los chavales pequeños, pues cada vez tenemos una cantera ahí también, que creo que esto es mucho futuro y no me voy a equivocar. Nos hará mucha alegría. Claro que sí. Bueno, pues con ese último consejo nos quedamos, Amador Jaén. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, porque la sabiduría va a ir nada en ti. Y nos gusta escuchar, además, tus consejos, tus sabios consejos. Muchas gracias y muy buena suerte para esta temporada. Muy bien. Muchas gracias a todos. Adiós, Susana.